Muy buenos días a todos. El mundo cambia, la vida cambia, pero siempre encuentra la manera de continuar su ruta, su camino. Aparecen nuevos retos y con toda seguridad, uno de esos nuevos retos ante lo que ya se llama la nueva normalidad es que en el distanciamiento social el otro nos importe, nos signifique, que entendamos que todos somos un solo destino solidario. En otras palabras, ser buen ciudadano ha recobrado un enorme valor actualmente. ¿Por qué? Porque un buen ciudadano es alguien que cumple espontánea y tranquilamente con las normas de convivencia, garantizando así su propio bienestar y el de la comunidad. Alguien dispuesto a colaborar con los otros, tomando en cuenta y respetando sus puntos de vista, aunque difieran de los suyos. Alguien conectado de manera sensible y activa con iniciativas de ayuda social y de solidaridad, sin esperar por ello ningún tipo de reconocimiento o favorabilidad personal. Alguien honesto, respetuoso, responsable, amable, capaz de asumir una posición crítica ante situaciones que considere perjudiciales para sí mismo o para el bien común. Alguien en síntesis que se distingue por convivir positivamente con las personas que le rodean, no limitándose a relacionarse con el exclusivo grupo más próximo a su entorno. El Colegio Bolívar otorga un premio al buen ciudadano, el premio Bill Barrett, el cual es escogido por el mismo grupo de seniors que hoy se gradúan. Este hecho de ser un reconocimiento entre pares añade un valor muy especial a este premio en nuestra institución. Es para mí un honor hacer entrega simbólica de esta distinción a quien ustedes, seniors 2020, se la han otorgado. María Montoya Arango. Felicitaciones.